Hola mis queridísimos virgos, soy Maribel, os doy la bienvenida a este mi canal aquí en Youtube. Recordaros que vais a tener semanalmente subido vuestro horóscopo. Recordaros también que un poquito más adelante habrá sorpresas y iré haciendo mis interactivos. Y bueno, para toda esa audiencia maravillosa mía de televisión y para mi clientela y para esta audiencia maravillosa de ahora de aquí del Youtube, deciros que yo tengo dos nombres, Maribel Yasmín, Yasmín por mi abuelita materna, que en gloria esté, y Maribel es mi primer nombre. Y Maribel es como me llaman la mayoría de las personas, así que bueno, quería hacer esa aclaración. Venga, vamos a barajar cartas para ese maravilloso signo de Virgo, porque ahora empiezo, ayer ya os he subido los tres signos de agua, y hoy comenzamos con los de tierra, venga, barajando para Virgo a nivel sentimental, San Valentín y lo que queda de mes. Pasado, presente, futuro y lo que tú no esperas, Virgo, a ver qué sorpresitas te trae el destino este mes. Venga, cortamos y comenzamos. Virgo, para esas personas que queréis saber si realmente os va a llegar alguien, os va a llegar alguien para esa relación estable que tanto estáis anhelando. Yo veo Virgo, a ver, sabéis que esto no es, siempre lo digo, esto no es personalizado, esto es a nivel general, ¿de acuerdo? Con lo cual no a todos os va a coincidir. Ya sabéis que para una consulta personalizada solamente tenéis que mirar la cajita de debajo del vídeo, y ahí vais a tener mi dirección de correo electrónico y mi WhatsApp para que podáis escribirme llamadas, no. Si queréis hacerme algún tipo de pregunta o si queréis concretar alguna cita, hacerlo a través de escribiéndome a mi WhatsApp con el más 34, a los que llaméis de fuera de España, 657-715-990. Y para consultas también, escribiéndome a mi correo electrónico. Bueno, para esas personitas maravillosas de Virgo que quieren saber si les llega alguien, si les llega una nueva persona para emprender esa relación estable que anheláis. Yo veo para un grupo de vosotros que os llega alguien tal vez un poquito mayor que vosotros, no os asustéis porque no es demasiado, un poquito mayor que vosotros. Alguien que lleva un tiempo en periodo de espera, en periodo de stand-by. Para un grupo de vosotros yo veo que es una persona viuda. Para otro grupo de vosotros, alguien que viene de una separación o incluso alguien que puede estar en una soltería, que no se ha casado con nadie. Dicho sea de paso que también es alguien con una economía bastante buena, bastante estable. Y que esa persona os va a querer conocer porque también anhela esa relación estable, lleva tiempo solo. Y bueno, yo veo que os viene brindando esa estabilidad. Está diciendo mi baraja gitana italiana de la bella Sibia. Entonces es como que ya está cansada esta persona de andar para allá con amigos, con gente. En resumidas cuentas no termina de encontrar esa persona que le encaja en su puzzle. Pero para un grupo de vosotros, ya os digo, una persona con estas características. La carta de la mariposa os anuncia esa alegría, esa alegría, esa satisfacción que no os esperáis por ese encuentro, por esa persona maravillosa que vais a conocer. Para otros veo que va a ser a nivel de las redes sociales. ¿De acuerdo? Pero sí que tengáis cuidado con dos personas concretamente porque os pueden mentir. Os pueden decir que están solteros, que están libres. Y veo que hay dos personas, exactamente uno que quizá tenga una relación estable y otro casado. Y después vienen los lamentos, cariños míos. Después vienen los lamentos. Venga, ahora vamos a barajar rapidito para ese grupo de gente que queréis saber si os llega alguien del pasado. Venga, a ver si a mis queridos virgos les llega esa persona del pasado que todavía no terminan de quitarse de la cabecita. Vamos a ver. A ver, virgos. Sí que hay un grupo de vosotros que estáis enfrascados ahí con una persona que parece que habéis conocido este verano pasado, en las vacaciones. ¿De acuerdo? Y esa persona no está casado, pero sí que veo que viene con una estabilidad de pareja. Aunque lo veo con problemas, lo veo con enfriamientos, con discusiones. Os ha calado hondo esa persona, cariños míos. Pero esa persona no es la persona de vuestro destino. Eso para un grupo. Hay para otro grupo de gente que hay una amiga, una o dos amigas que os presentan a una persona en un lugar de fiesta, en un evento. ¿De acuerdo? Donde hay mucho público, donde hay mucha gente. Y con esa persona, desde luego, sí que llegáis con el paso del tiempo a consolidar una relación. Venga, vamos a ver ahora con unas personas que ya estáis casados o tenéis una estabilidad. Bien, tengo que deciros, digo, que hay un grupo de vosotros que estáis pensando en una separación. ¿De acuerdo? Y que la vais a llevar a cabo. Para otro grupo, pues que estáis con una pareja maravillosa, me dice la carta del perro. Con una pareja, alguien con un buenísimo corazón. Que vamos, que hacéis con él lo que vosotros más o menos queréis, ¿no? Porque es una persona que se adapta a todo, que os quiere con locura. Y veo mejor estabilidad. Ya la tenéis, pero veo mejor estabilidad. Cuidaros, Virgo, un grupo de vosotros de la envidia de dos mujeres. De una mujer morena y de una mujer de pelo castaño claro o rubio, aunque sea teñido. ¿De acuerdo? Cuidado. Hay una de ellas, concretamente la de cabello oscuro, Virgo, que, bueno, tiene su pareja y te tiene celos. Piensa que tú estás enamorada de su pareja y su pareja de ti. Cuidado con esta persona. Y la otra, la de pelo claro, pues concretamente, es que ya aprovecho y os lo digo. La otra, la de pelo clarito, es una persona que sabe disimular muy bien. Aunque yo creo que vosotros ya más o menos la tenéis, la tenéis calada, ¿no? Esas que os tiene envidia, lo que es a nivel mujer, a nivel ese encanto que vosotros tenéis, ese sensabil, ese carisma, ¿no? Que tenéis los Virgo. Y entonces no lo puede evitar. O sea, aprecia su manera, pero no lo puede evitar. En resumidas cuentas, ese cupido que nos aparece por aquí, para un grupo de vosotros que venís con lamentos, cariños míos, con el corazón roto, aparece ese cupido, aparece esa persona y no solamente ese cupido, sino que hay boda, ¿vale? Hay boda para los que ya estáis con estabilidad y hay boda también o convivencia para muchos de vosotros, ¿de acuerdo? Bueno, que vais a conocer a alguien muy, pero que muy especial. Bueno, recordaros también que voy a empezar a subir vídeos no muy extensos, pero para hablaros un poquito a todos los signos de salud, de trabajo, de amor y de economía, cariños míos. Muchísimas gracias a todas las personas que estáis viendo mi vídeo. Muchísimas, muchísimas gracias. Si te ha gustado, suscríbete a mi canal, dale un like, actívate la campanita para cuando yo vaya subiendo más vídeos que te vayan llegando las notificaciones. Os mando un enorme abrazo de luz y muchísimas bendiciones. Besitos. Hasta pronto.